Cambio desde el mantequillón, guardo el libreto en un cajón Y en la ventana se sento a mirar la luna, en su copa una de tuna Nuevo shampoo, nueva ciudad, para una nueva soledad Su corazón sobrevolaba los tejados, la vida es un rego de nados Ni una historia ni un final, todo el resto daba igual Que ahora tiene un ojo en blanco, que espera una canción Y veinte mariposas en el corazón De la tormenta guardará algo de frío y humedad Y el eco de unos pasos que ahora suenan lejos, del otro lado del espejo Puso el alma a sonreír y las alas a batir Y ahora tiene un ojo en blanco, que espera una canción Y veinte mariposas en el corazón Y ahora tiene un ojo en blanco, que espera una canción Y veinte mariposas en el corazón Y veinte mariposas en el corazón En el corazón Y ahora tiene un ángel blanco Espera una canción Y veinte mariposas En el corazón En el corazón En el corazón En el corazón En el corazón